En esta ocasión centraremos la actividad en la reflexión que hagamos en torno al cuerpo, al espacio y al tiempo. Por lo que la pregunta inicial es, ¿qué relación crees que podría haber entre el cuerpo, el espacio y el tiempo? Asimismo, ¿qué entendemos por cuerpo, qué por espacio y qué por tiempo? Esta actividad vamos a realizarla en parejas. La idea es que compartan información de ustedes, se conozcan más, ¿ok? Así están muy bien. Ahora, platiquen sobre espacios que disfrutan mucho, por qué les gustan y cuando están en esos lugares, ¿cómo se relacionan con ellos? A mí me gusta mucho el bosque porque siento el aire fresco y se escucha el canto de las aves. Cuando vamos de paseo con mi familia, me gusta mucho correr sobre las hojas secas y recoger pinitos y piedritas. A mí me gusta mucho la casa de mi abuelita porque tiene un patio muy grande, donde puedo jugar a lo que yo quiera, gritar y cuando voy a verla aprovecho para jugar con Cuca, su perrita. Cuando hay luna nueva, me gusta subirme al techo de mi casa para mirar las estrellas y me llevo un tapete para acostarme y verlas. Muy bien, ahora cada pareja va a presentar a su compañero o compañera, mencionará su nombre y un adjetivo positivo que lo describa a partir de lo que platicaron. Después diseñarán una figura corporal que signifique e ilustre el adjetivo. Así lo harán todas las parejas. Así. Ella es mi amiga Alejandra y es naturaleza. Él es mi amigo Gabo y él es muy amigable. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ella es mi mejor amiga Sara y es contemplación! Para esta actividad haremos un cambio de parejas. Todo mundo guarda silencio al realizar el ejercicio. Ponemos música y empezamos. En cada pareja uno de ustedes será el número uno y el otro u otra será el número dos. Entonces, quienes sean uno se quedarán de pie, como una escultura. Después, quienes sean número dos, con su dedo índice sin tocar a sus compañeras y compañeros y con mucho respeto, lo pasará por el cuerpo de sus parejas, máximo a dos centímetros de distancia del cuerpo. En la exploración pueden jugar con diferentes velocidades y calidades de movimientos. Ahora, le pedirán al compañero uno que deshaga la figura y que se coloque en otro lugar para que puedan ver el siguiente momento del ejercicio, en donde los número dos volverán a trazar la figura en el espacio que ocupó el compañero uno, con las mismas calidades, ritmos y velocidades de movimientos, pasando por cada uno de los lugares del primer delineado. Al concluir haremos un cambio de roles, es decir, el número dos diseñará la figura corporal y el número uno la delineará con su dedo índice. Ahora vamos a cambiar los roles para una exploración más. Déjense llevar por la música y en sus recorridos jueguen con distintas velocidades y calidades de movimiento. Ahora, cambien de pareja y para que realicen una exploración más, ustedes decidan quién será la escultura y quién explorará los espacios de esa escultura. Acompáñense de música, envuélvanse en ella, jueguen con sus ritmos, aprendan y disfruten de las sensaciones provocadas por el ejercicio. ¿Quién nos comparte su experiencia sobre lo que vivimos hoy? ¡Yo! En el primer ejercicio evocamos espacios que nos gusten aunque no estábamos ahí. Luego pensamos en el tiempo, en los recuerdos del pasado. ¡Muy bien! Y yo aprendí que con mi cuerpo puedo diseñar diversos espacios. ¡Eso! Y yo descubrí que el cuerpo tiene una estrecha relación con el espacio, ya sea tanto con el espacio del propio cuerpo que con los espacios escénicos. ¡Ok! Yo descubrí que al explorar el cuerpo y el espacio es fundamental para el trabajo escénico y el tiempo, y también dependiendo de los ritmos. ¡Muy bien! Démonos todos un fuerte aplauso. Gracias por ver el video en el video.